¡Mobile Beats! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Tres autobuses ¡Oh! ¡Oh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Siete autobuses Siete autobuses Siete autobuses Siete autobuses Siete autobuses Siete autobuses Tres autobuses